Música Oye esta melodía que tengo en mi cabeza No me será la sangría que te dará la alegría Oye, oye este ritmo que sube dentro el cuerpo No parezca locura e escucha y baila ¡Sigan ritmos! ¡Sigan ritmos! ¡Sigan el ritmo y bol! ¡Olé, ola, la samba del llano! ¡Olé, ola, la samba baila! ¡Olé, ola, la samba del llano! ¡Olé, ola, la samba baila! Esta samba no se olvida, es como una tempesta Todos los días se atropea y te vuelve loca loca Esta vez a mi hijo baila, sigueme, soy tu guía Mira todo el movimiento que hago con mi cuerpo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Sigue el ritmo Olé, olá, la samba del llano, olé, olá, la samba baila. Olé, olá, la samba del llano, olé, olá, la samba baila. Olé, olá, la samba del llano, olé, olá, la samba baila. Olé, olá, la samba del llano, olé, olá, la samba baila. Olé, olá, la samba del llano, olé, olá, la samba baila. Olé, olá, la samba del llano, olé, olá, la samba baila.